HCH Policial Gracias, buenas noches. De inmediato resumen de noticias policiales en Tegucigalpa, con Mayagüela y sus alrededores. En una reacción inmediata, funcionarios policiales asignados a la unidad metropolitana número 4, con sede en la Colonia Kennedy, la Dirección Policial de Investigaciones, a través de técnicos especialistas en procesamiento de escenas del delito y el Centro Antipandillas Transnacional Delitos contra la Vida, así como miembros del primer batallón de la Policía Militar del Orden Público y agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, realizaron la captura de tres supuestos miembros activos de una estructura criminal en la Colonia Villanueva, Sector 8, a quienes las autoridades los suponen responsables del delito de asesinato del señor Marcial Martínez, dirigente de bases del Partido Nacional, registrado ayer en esta capital. Al momento de la captura, se les decomisó armas de grueso calibre, así como una motocicleta. Tres personas las que han sido requeridas por los equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, son tres miembros de la organización criminal Mara Salvatrucha, a quienes se les ha decomisado armas de fuego, municiones, también al igual que unos chalecos antibalas y que, por supuesto, en este momento es información preliminar la que yo les estoy dando, donde destacamos la gran labor que ha hecho Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la DPI, DIPOL y la Policía Militar del Orden Público, quienes en cuestión de horas han tratado pues de llevar estas investigaciones a este tipo de resultados. Capturar a estos miembros de organizaciones criminales pues representa un compromiso en cuanto a esta incidencia que se registró durante este 4 de febrero y que sin duda pues activó todos los cuerpos de seguridad. De manera indeterminada murió este día en el centro penal de Támara el privado de Libertad Santo Víctor González Cruz, de 37 años de edad. Según las autoridades, el privado venía padeciendo de una enfermedad que al final lo llevó a la muerte. Las autoridades de la Dirección Nacional de Medicina Forense realizaron el levantamiento y trasladaron su cuerpo a la morgue del Ministerio Público para su respectiva autoxia. Las agencias de investigación de seguridad del país, en un tiempo récord, han respondido a las exigencias de la ciudadanía al capturar a los supuestos asesinos de los dirigentes del Partido Nacional. Las autoridades, a través de comparecencias de prensa, dieron detalles de la captura de Jason Leonardo Martínez Valladares, de 24 años de edad, alias El Peligro, supuesto participante de la muerte de Dagoberto Villalta, a quien este día los tribunales competentes le dictaron detención judicial. En poder de una pistola tipo revólver, de un celular, el cual trató de destruir al momento de su captura, no se encontraron casquillos en la escena, lo que también nos da, y podemos nosotros así de manera preliminar, que el arma que utilizó es un revólver. Esos elementos técnicos los va a dar a conocer el comisionado Rommel. Es importante destacar que en este sector de Bellavista, La Cruzita, La 3 de Mayo, se han dado muchos hechos, homicidios, que están relacionados con la estructura Mara MS. A este individuo a él es peligro, ya se le tenía un expediente abierto por parte de la FNA, donde él estaba cometiendo el delito de extorsión. Primero, el abordaje integral entre fuerzas dedicadas al control formal del delito, que nos permite hacer un frente común y golpear con un músculo más fuerte a estas estructuras criminales que cometen toda una gama de delitos, que poco a poco están siendo judicializados para la sanción correspondiente, de acuerdo a nuestro derecho penal. De igual manera, el uso de tecnología, que juega un papel determinante para que las instituciones tengamos una mejor capacidad de respuesta hoy en día. Familiares, amigos, correligionarios y dirigentes del Partido Nacional de Barrios y Colonias dieron el último adiós al dirigente Dagoberto Villalta. Antes de su cepelio, hubo una misa de cuerpo presente en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. Los amigos y familiares vilmente golpeados por el asesinato de Dago, como todo mundo lo conocía. Dagoberto, un hombre servicial en la comunidad, que siempre luchó por el partido llevando obras comunitarias, será recordado por la tenacidad para trabajar en barrios y colonias. En paz descanse el alma de quien en vida fuera, don Dagoberto Villalta, que siempre tendrá un lugar especial en sus correligionarios. Yo tengo recuerdos con Dago desde el tiempo de la candidatura en hora, que fue con Rafael Leonardo. Desde entonces me acordaba que Dago, hijo de Don Roque, Dios los tenga en la gloria, ambos, era el seguridad en las subidas de las gradas de donde eran los escenarios. Desde entonces Dago, muy joven, empezó a trabajar, como lo hizo su padre, por el partido y obviamente logró escalar muchísimas posiciones, a convertirse en un líder importante de los barrios. Aquí es donde yo siempre me hacía, o me hago la pregunta, ¿por qué? Porque un hombre bueno, no se metía con nadie, que generaba el bien para la comunidad. ¿Por qué él? ¿Por qué Obdulio el jueves anterior? ¿Por qué más tarde Dago Marcial, que estuvo en la Villanueva temprano? La verdad que son cosas que no golpean a todos muy, pero muy fuertes. En otro sector de la capital se llevó a cabo el velatorio de otro de los altos dirigentes de barrios y colonias, Marcial Martínez Barahona, quien también fue asesinado ayer por desconocidos en la colonia Villanueva, sector 3. Familiares y amigos decidieron velar su cuerpo en su casa de habitación, en la colonia Villanueva, sector 4, hasta donde desfilaron cientos de vecinos y amigos del veterano dirigente, que además de ayudar a sus partidarios, siempre extendió la mano a la comunidad sin ver partido político. Antes de partir el Camposanto General en el municipio de San Buenaventura, se llevó a cabo una omisa de cuerpo presente en la Iglesia La Dolorosa en Villanueva, junto a don Marcial se fueron grandes proyectos que gestionaba para la comunidad. En paz descanse el amigo del pueblo, que siempre será bien recordado. No sé por qué le arrebataron la vida así, pero don Marcial era único. Un hombre servicial, un hombre que siempre estuvo presto para ayudarle a los más necesitados, a pesar que él era nacionalista, pero no me andaba viendo partido político. Sí, un hombre que si uno tenía un fracaso y él lo veníamos a molestar, él decía sí, él lo ayudaba a uno. Él nunca dijo no. Este día inició el segundo seminario de derechos humanos para nuevos agentes de la policía militar del orden público, como parte del pensum académico para la preparación antes de salir a los patrullajes a diferentes sectores del país. Pensando el segundo módulo de la capacitación en materia de derechos humanos que está impartiendo a más de 400 aspirantes a policías militares. Esto forma parte del licenciado del pensum académico que ellos reciben en su proceso de formación para que ellos conozcan los conocimientos necesarios de lo que la ley les permite y lo que no les permite en el cumplimiento de la misión. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Alan Francisco Velázquez Antunes y Gerson López y la edición de José Feliciano Álvarez, les informó Nelson Sorto. HCH Policial